Una colombiana aplatanada, ella es una chulería y se llama Caro Brito, una mujer al borde. Decirte que ni siquiera me dejaba poner chores cuando lo conocí. ¿Por qué Caro viene de Colombia, casada, tan joven? Fíjate, yo nunca había hablado de este tema, pero yo dije, si lo hizo esta vez, ¿qué me asegura a mí que no lo vuelva a hacer? Has sido en algún momento de tu vida tu Caro infiel. ¡Suscríbete al canal! Una colombiana aplatanada, ella es una chulería y se llama Caro Brito, una mujer al borde. Gracias mi amor, Ingrid, un placer, primera vez que te veo y que compartimos y cuánto hemos conectado, qué chula eres. Gracias, tú también. Agradecerte por la invitación. Tú sabes que yo siempre veía tu programa y yo decía, pero ¿por qué Ingrid todavía era mi invitado? Moría por estar aquí. ¡Guau! Qué bien, me hace sentir, qué honor, porque tú eres de estas jóvenes de estos tiempos que estás haciendo buena comunicación, que tienes mucho carisma, que eres una combinación bella de inteligencia y belleza. Porque no haces nada con ser bonita si no podemos tener ricas conversaciones. Yo prefiero una buena conversación que una niña o un niño lindo. Con el paso de los años tú te vas a dar cuenta que tú te quedas con la esencia de la gente. Totalmente. Pero cuando tú conectas con la esencia de la gente, que ya, en esta hora que tenemos hablando, ya yo calé tu esencia. ¡Ay, qué linda! Claro, las amigas de mis amigas son mis amigas. Tan pronto yo vi cómo te quería y habla de ti Jessica Pereira, que es goza de mi cariño y admiración. Sí. Yo dije, yo la quiero. Ella es una mujer al borde. Ella tiene que ser una mujer al borde. Totalmente, mi querida Jessica, que siempre en cada una de mis entrevistas la enaltezco porque es una mujer con tanto carisma, al igual que yo. Una mujer muy inteligente y sobre todo de estas personas que es difícil encontrar en el medio en el que nos encontramos, un medio tan competitivo. Y ella es una mujer que al contrario hace parte de las que ayudan, de las que apoyan y que no tiene envidia, que no tiene maldad. Entonces, desde que empecé a tratar con Jessica, hubo esa química y desde ahí puedo decir que una de mis mujeres amigas del medio artístico ahorita mismo. Lo sé, se nota. Y de verdad no tiene precio. Cuando las mujeres entendemos que tu luz me ilumina, que mi luz te ilumina, que no somos competencias, somos compañeras. No importa que haya una brecha generacional. Somos dos mujeres tirando para adelante la comunicación. Y eso solo es suficiente. Es más, por el solo hecho de ser dos mujeres luchando, tirando para adelante, deberíamos ser más unidas. Y esa es mi apuesta en Mujeres al Borde. Sí, y la unión, lo que decías ahorita, la unión empodera muchísimo. Que las mujeres del medio seamos una sola, un éxito. Y que nuestras diferencias, es lo que nos hace interesantes nuestras conversaciones. Totalmente. No tenemos que parecernos, lo que tenemos que tener buenos corazones, que eso sí, para mí es importante, sobre todo. Mira, quiero hablar contigo. Primero, eres una colombiana muy linda. Ay, gracias. Quiero saber de qué lugar eres porque amo Colombia. ¿Sí? ¿Has ido? Sí, he ido. Solamente he ido a Bogotá y a Medellín, pero yo quedé prendada de Colombia y me falta la costa, que sé que es lo más bello de donde eres. Que de ahí es que soy, así que desde una vez te hago la invitación formalmente cuando quieras ir. Organizamos y te doy un paseo por toda la costa colombiana, que es una de las zonas del país más hermosas. Y sobre todo, que tiene la cultura muy parecida a ustedes los dominicanos. Somos alegres, somos divertidos. Tropical, playa. Tropical, calocito, playa, pescado frito. O sea, somos muy parecidos. Por eso, cuando llegué hace 10 años a esta hermosa isla, para mí se me hizo muy fácil acomodarme. Y me quedé de una porque sentí como que el cambio no fue tan abrupto. Entonces, sí, te invito. ¿De qué punto de la costa eres? Fíjate, mi familia en general son guajiros, de la guajira, que hace frontera con Venezuela. ¡Ay, sí! Es la primera ramita donde comienza Colombia. Y ahí viviste, ahí creciste. Ahí viví un tiempo, pero también en Barranquilla. O sea, yo por eso siempre menciono de los dos lados. Porque sí, tuve como varios años en uno, otro año en otro. Entonces, yo me considero ya barranquillera y guajira a la vez. Entonces, llegaste a ser pininos en el medio, creo que en la actuación en Colombia, ¿verdad que sí? Sí, mi sueño inicialmente, desde que era una niña, era ser actriz. Realmente la comunicación ya vino, fue con los años, desde que era pequeña, que estaba en el colegio. Con los años, pero ya es una carejita, ya no tiene ni 30, pero está bien, déjala, déjala. Bueno, te hablo de chiquita, de 7, 8 años. Claro, claro. Porque siempre, tú sabes que yo soy de las que digo que las personas que pertenecemos a este medio artístico, por lo general, no todas, no voy a generalizar, pero por lo general, mostramos ese talento desde pequeñas. Sí. Y mostramos como esa vena artística. Entonces, desde muy pequeñita, mi mamá me contaba que siempre me gustaba bailar, me gustaba cantar, que si la reina del carnaval del colegio, que si la presidencia estudiantil, yo, lo que sea, yo estaba ahí. Donde había que agarrar un micrófono para hablar, ahí estaba Carolina Abrito. Las materias que mejor me iban eran las materias de letras, español, ciencia, en las matemáticas no mucho. Entonces, desde ahí. Venía como aquí, ¿verdad? Eso venía en la vida. Claro, ¿cómo fue tu vida de niña? ¿Qué hacían tus padres? Vienes de un hogar pudiente, vienes de un hogar humilde. ¿Cómo? Cuéntame un poquito de tu vida de niña, que es donde todo comienza, donde comienza nuestra historia. Totalmente. Fíjate, yo vengo de una familia clase media. Era una mamá, un papá con sus trabajos, no éramos ricos para nada, pero tampoco éramos tan humildes. Por ejemplo, a mí nunca me faltó nada, a mis dos hermanos tampoco les faltó nunca nada. Mi mamá muy trabajadora. De hecho, tengo que recalcar que en muchos casos mi papá desfallecía, porque mi papá era el que decía en momentos de situación económica difíciles, decía, no, pero si no hay para esto, no. Y mi mamá, no, no, si no hay para esto, no. Voy a hacer lo que sea para que mi hija o para que mis hijos tengan eso. O sea, mi mamá era así, era el motor del hogar totalmente. Incluso, yo recuerdo que me gradué en un colegio, Ingrid, muy costoso. El colegio sí era de gente de dinero. Y realmente, estábamos en una situación que éramos clase media, que había otros colegios donde yo debía estar, no de pronto en este colegio de ricos. Pero tu mamá dijo que era ahí. Tuvo visión. Y yo tenía que codearme, como se dice en Colombia popularmente, con la gente de bien. Que eso en un futuro me iba a convenir. Y pues se hace ese esfuerzo grandísimo, que en muchos casos, debo decirte que fue muy difícil para mí, porque yo era una niña. Y tú sabes que no es lo mismo cuando uno es adulto, como ve las cosas y las maneja, que cuando uno es una niña. Entonces, mira, yo nunca he contado esto en la entrevista, ya que me tocas el tema. En muchos casos, mi mamá se atrasaba con los pagos, porque era bien difícil, era un colegio costoso. Y bueno, en muchas ocasiones me tuvieron que sacar de mi clase, decir, hasta que no pagues, no puedes seguir. O sea, muy difícil. Los demás niños, tú sabes de pronto como ese bullying. Era difícil. Como te digo, no era una niña pobre, bajo recurso, pero no era para pertenecer a ese colegio. No sé si me estás entendiendo. Perfectamente. Pero, no hay nada que por bien no venga. No hay, óyeme, esa situación que yo viví en mi adolescencia, es lo que ha hecho que yo sea hoy lo que soy. Porque desde que yo me gradué, yo me quedé con un poco de resentimiento, con algunas cositas, con un poco de dolor. Y yo dije, no, yo voy a tener todo lo que quiero en esta vida. Y muchos de los compañeritos que se burlaron, que me hicieron un público en esa situación, ellos van a saber quién soy yo y van a reconocer. Años después de estar yo aquí viviendo en la República Dominicana, ya en una situación económica súper estable, gracias a mi pareja, a mi esposo, que siempre fue el que me dio el apoyo al inicio. Ya hoy soy una mujer independiente, que gozo de una buena estabilidad conmigo, gracias a mí, a mi trabajo. Y hay muchos que me escriben, qué orgullosos estamos. Esos mismos, Ingrid. Que te hicieron el bullying. Y perdóname, me han pedido perdón, me han pedido disculpas. Y sabes, mira, me erizo, me granojo, pero el momento que yo esperé, que esas personas se dieran cuenta. O sea, que ese tú sentirte, bueno, estoy aquí por un esfuerzo de mamá y papá, pero no pertenezco del todo. Te lo hacían sentir porque uno sabe. Y eso es muy común, que los padres hagamos un esfuerzo por una milla extra. Pero a la larga uno se pregunta, ¿hasta qué punto la presión social puede afectar a mi hijo? Porque ese bullying que tú recibiste es la presión social. O sea, estoy entre ricos, no lo soy. Pero estoy en el medio de ellos, pero no lo soy. ¿Cómo tú lograste manejar ese bullying en el momento que lo viviste? Para tantas jóvenes, que ya no solamente en el colegio, en la universidad, en su vida laboral. De todos lados existe el bullying hoy en día. Que es triste, pero pasa mucho. ¿Qué tú le dirías a esas jóvenes que enfrentan el bullying, ya sea por el peso, por los estereotipos de belleza, que tú tienes esa dicha, o por el tema económico? Mira, yo creo que en todos estos casos, el creer en uno, primeramente, creer. Saber quién eres, para dónde vas, hacerte esa pregunta todo el tiempo. Y sin duda alguna, ponerte propósitos, establecerte metas, que poco a poco se te va dando. El que trabaja duro, Ingrid, tú lo sabes. El que se esfuerza, el que sueña y hace que esos sueños se materializan, Dios permite que lo logren. Eso pasó conmigo. Hermoso, hermoso. Mira, vamos a ir a la primera pausa, pero te voy a dejar una pregunta para que la vayas pensando. Un pajarito me dijo que tú llegaste aquí bien jovencita, que tú te casaste con el padre de tu hijo a los 18 años. Sí, así es. Y él te trae a la república porque él es dominicano. Sí. Entonces yo quiero que tú me digas que así esa carajita linda, que ya empezaba con sus sueños de actuación, se enamora tan joven y se deja traer para la república, que me alegro muchísimo. Un aplauso para Caro Brito, Carolina. Gracias, señora. Una mujer al borde. Decirte que ni siquiera me dejaba poner chores cuando lo conocí. ¿Por qué Caro viene de Colombia casada tan joven?